La única forma de crecer económicamente la vida es la inversión, la que tú quieras. Ay, doctor, yo deposité mi plata a plazo fijo en el BCP. Estás invirtiendo. Entonces, la forma de crecer es invertir. Tú eliges en qué producto inviertes para tener rentabilidad. Ganancia pasiva, cuando yo no hago nada. Cuando yo meto mi dinero y tengo rentabilidad, eso se llama ganancia pasiva. ¿Cómo se llama? Ganancia pasiva. Porque yo no hago nada. En cambio, cuando yo vendo y cobro comisión, eso se llama ganancia activa. ¿Cómo se llama? Ganancia activa. Cuando usted tiene su vida, no tenga juventud, no tenga compañía, no tenga compañía, tiene que tener ganancia activa y ganancia pasiva. Para cuando llegue la vejez, vivir de la ganancia pasiva. Vivir de la renta. ¿Se acuerda de señor Barriga? Él vivía de la renta. Porque en algún momento en su vida, hizo negocios, compró. La vecindad. Vendió por comisión y compró la vecindad del Chau.